Pelota de Almeida para Cristian Rodríguez, la pide Pérez, balón para Pérez, saltó Pérez ahí, quedó la pelota para Gómez Urda. ¡Gol! 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 Golazo de Facundo Gómez, a ver qué pasa con esta, dijo Varela. De Almeida tiró la pelota cruzada para Cristian Rodríguez por la punta izquierda. A los cuatro minutos de juego de arrancado el encuentro, acá en el Golgenola, combinación de Cristian Rodríguez que levantó centro, salta a buscar la pelota a Anderson Pérez, pero le cayó a Facundo Gómez que sacudió la zurda y la metió arriba junto al posto izquierdo, arco del polideportivo, pasó a ganar el bohemio, o Andrés uno, central cero, Facundo Gómez y la apertura en el tanteador. Lo vamos a chequear después y vamos a confiar en lo que nos diga Anderson Pérez, para mí es una asistencia, para mí la peinada del Riverense lo deja a Gómez para pararla y romperle el arco al conjunto de central. Todo inicia en la pierna zurda de Cristian Rodríguez, mucho más liberado de defensivamente hablar justamente en el bohemio, pero jugar sí para adelante metiendo un pase en medio de lo que es los centrales de central para que justamente la peinara Anderson Pérez y el chico, Facundo Gómez la parara y la metiera en el arco de la plaza de los deportes, pasó a ganar el bohemio. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Ahí están hablando, están chequeando, señoras y señores oyentes, tiro libre, se va a producir el tiro libre, va a ir Pérez, va a Diego López, va a Diego López, va a Diego López, se le escapó el arquero, gol, 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 gol y es partido. Y es partido para el bohemio, 36 minutos de juego del segundo tiempo. Va Diego López, va Diego López, va Diego López, fue Diego López, tiró en el medio del arco. El arquero no sé cómo le puso las manos, medio extraña, se le escapa entre las piernas, pero aparte se le escabulló la pelota de arriba hacia abajo y cruza la goal line y se produce el segundo gol para el bohemio, Diego López, de tiro libre, complicidad absoluta de Brandon López, 2 a 0 y es partido para el bohemio. Totalmente, acá hay responsabilidad absoluta, no lo encuentro mérito, según un tiro libre suave al medio del arco. Hay doble error del chico López porque no pone bien las manos y además no deja el cuerpo atrás de las manos como una segunda opción de retener la jugada. Lamentablemente para Central creo que se cierra el partido con este gol faltando muy poco. Además había sido mucho más Wander en el segundo tiempo. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Salta en la parábola del balón Santiago Corr, no pudo. La tomó Santiago Rodríguez, vino para Matías Rodríguez. Pudo otra vez, Corr, arriba, cabeceando la pelota. La Crua, la agarra como viene Ramiro Esteve, la remontó violentamente para Hernán Sánchez. La peinó, va corriendo Anderson Pérez, le ganó la Crua. Más perece está el tercero, está, se paró, aquí está, ¡gol! 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 Premio señores, a los 48 minutos del segundo tiempo del partido, Anderson Pérez, el riverense, recibió la peinada de Hernán Sánchez. Un pelotazo de atrás de Ramiro Estevez, la sacó bamboleando la pelota, la peinó Hernán Sánchez y luego Pérez. Le ganó la espalda, la posesión del balón, a la Crua, el zaguero de central, escapa del arquero con un enganche hacia la derecha y define por el medio del arco anotando el tercer gol. Wonders, que le costó demasiado anotar, gana 3 a 0 el partido frente a central y duerme puntero en la tabla. Quizá no merece esta diferencia central, la fatalidad en el segundo gol evidentemente no podemos sumarla, pero con autoridad, uno de los grandes favoritos a quedarse con el torneo, termina ganando con un buen segundo tiempo del equipo de Amaranto Abascal y cierra el partido con una goleada. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.